Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de Ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, Tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de las Santas Llagas y de la Santa Cruz, atamos, encadenamos y amordazamos todo espíritu del mal y sellamos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser y este lugar. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel Arcángel, a San Rafael y a San Gabriel y con todos los santos arcángeles, por intercesión de la Virgen María, prohibimos a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo, hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén. Oh San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, Tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en Ti Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti Padre mío, Padre bueno, Tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en Ti Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti Padre mío, Padre bueno, Tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en Ti. Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti. Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti. Padre mío, Padre bueno, Tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en Ti. Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti. Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, tú lo puedes todo, yo no puedo nada, me abandono en ti Padre mío, Padre bueno, Tú lo eres todo, yo soy nada, me abandono en Ti Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva A Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.